Ahora vamos a darle el hablar a la música, la guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, la guitarra del sol, pocas palabras, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay siempre un momento en que todo parece igual, lo que puede significar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , , Gracias. , 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 ,, , 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 ,, , 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 La guitarra del sol 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 La guitarra del sol